Y las caricias serán la brisa que aviva el juego de nuestro amor Porque el vuelo de luz de noche, de luz de día Llenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa que aviva el juego de nuestro amor Y las caricias serán la brisa que aviva el juego de nuestro amor Y las sombras son distintas, esta noche todo vale Tu piel y mi piel, ves que se reconoce Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque el vuelo de luz de noche, de luz de día Llenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara Una vez más, y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Llenar el mundo por un segundo ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.